Hola, soy Jorge Silvestrini. Vamos a hablar rapidito sobre Ableton Live 9 y cómo vamos a cambiar de tiempo nuestro metrónomo rápido y eficaz de una sola vez. Siempre que estoy trabajando con Ableton y de momento tengo que cambiar de tiempo, me pasa el siguiente problema. No sé si a ti te pasa igual. Digamos que estoy, voy a comenzar en 120, entonces pongo mi puntito allí para comenzar en 120. Acá arriba vemos que ya sabe que vamos a automatizar y si no sabes cómo llegué aquí, fue muy fácil. Es más, vamos a empezar de cero nuevamente, vamos a hacer uno nuevo. Listo, abrimos uno nuevo y estamos en este View, estamos en los Clips y ahora nos vamos al Arrangement, acá. Bien, entonces sabes que con este botoncito te cambias de uno al otro. Ok, entonces estamos acá y aquí adentro voy a abrir el Tractal Master y dentro del Master es donde vamos a tener el tiempo, Song Temple. Entonces estamos aquí adentro, Song Temple. Entonces, digamos que vamos a empezar y yo quiero cambiar de 120 a 136, digamos. Vamos a poner mi puntico aquí, al principio de la canción. Y si ya viste, ya comenzamos mal, porque ya no arrancó en 120. Bueno, vamos a darle un Do, no hay problema. Ponemos nuestro puntito. Lo llevamos al principio, otra vez empezó mal. ¿Ves? Y precisamente de eso es lo que quiero que veamos cuando queremos cambiar para que esto no nos pase. ¿Ok? Entonces, voy a poner ese puntito ahí al principio, sin tocar nada. Estamos en 120. Ahora digamos que en el compás 21 es donde quiero brincar a 136. Pues muy fácil. Vamos a ir aquí al Tempo. Voy a apretar 136. Voy a decir Enter. ¿Ok? Y ahora voy a ir al compás 21 y voy a grabar. Cuando yo apriete de grabar, vas a ver que Aberton nos va a grabar el nuevo tiempo. Vamos a verlo. Stop. Stop. Perfecto. Aberton ahora empezó a grabar en el nuevo tiempo. Y simplemente lo que podemos hacer es... Agarramos aquí y borramos. Y ahora ya tenemos ese nuevo tiempo. Digamos que lo hacemos una vez más y en el compás 29 tengo que bajar a 100. Entonces voy a typear acá. Voy a escribir acá 100. Enter. Voy a estar en el compás 29 y voy a apretar para grabar. Y ahí está. Aberton está grabando y poniéndonos el nuevo tiempo. Borro esta parte y ahí tenemos unos cambios de tiempo precisos de cómo hacerlo. Bien. Entonces eso es este pequeño tutorial de cómo cambiar el tempo, el tiempo acá en... O los BPM como le decimos acá en Aberton Live. Te comunicas conmigo por las redes sociales. Arroba J. Silvestrini en Twitter. Plus Jorge Silvestrini en Google Plus. Deja tu comentario acá en el canal de YouTube. Jorge Silvestrini. Suscríbete ya y dale like a este video. Te voy a poner el link en la mano derecha arriba para que te puedas suscribir. Bueno, chao, chao. Seguimos hablando prontico. Suena. Suena. Suena.